Eh Juanjo, acuérdate que esta noche cambia la hora. Claro tío, ¿no has visto el vídeo de Rafael Corby anunciando la promoción? Eh, sí, sí, lo vi, pero ¿cómo era la promo? Pues nada, si eres abonado y llegas antes de las once y media, te darán un cupón para comprar entradas para el próximo partido de nueve euros. Si no eres abonado y llegas antes de las once y media, podrás comprar entradas en taquillas para este partido en un momento. ¡Qué buena promoción!